En entrevista al presidente municipal de Oaxaca de Juárez, Javier Villa Caña Jiménez, señaló que la recién aprobada reforma político-electoral no afecta ni beneficia a su administración, debido a que él continúa haciendo lo que más le gusta y seguirá trabajando tal y como hasta ahora por los oaxaqueños. Que tomaron los señores legisladores, en el sentido de dejar la gobernatura de seis años y en el caso del mandato tanto de los diputados locales como de los concejales de dos años con derecho a una reelección. Creo que los analistas han hecho ya su trabajo y han dicho que, salvo que haya alguna promoción de alguien que en su momento sienta que se le afecta su derecho, pues tendrán que resolver las instancias judiciales. Yo creo que aquí el meollo del asunto es si se le destinó a alguien o no. Y yo creo que en el caso del partido en el que yo milito, que es el PRI, pues obviamente no hay que olvidar que las determinaciones no las toman quienes en su momento aspiran, sino precisamente los órganos de dirección del propio partido. Por ello, respecto a la reducción de dos años de gestión de un gobierno municipal y otros cambios, los consideró como decisiones de los legisladores de los diferentes partidos, donde explicó que es sabido que las decisiones, así como los mecanismos, nombres y procedimientos de los candidatos a postularse, los hace la dirigencia de cada organismo. Finalmente, en el PRI tenemos una caballada muy gorda, ¿no? Hay mucha gente que tiene la capacidad y los méritos como para poder dirigir los destinos de Oaxaca, pero por eso ha sido referencia a que no olvidemos que son las instancias del propio partido las que determinan mecanismos, procedimientos y en su momento determinan los nombres. ¿No te descartas? Pues yo estoy haciendo mi chamba, que es lo que quería y obviamente en este momento yo no tengo en la cabeza ese tema. Con imágenes de José Antonio Reyes para MVM Televisión, informó Metzli Beltrán.